Aileen Mujica fue una de las personas que presenciaron el lamentable accidente que tuvo lugar el sábado 1 de abril en las pirámides de Teotihuacán, donde un globo aerostático se incendió pocos metros antes de que pudiera aterrizar, situación que cobró la vida de dos personas, la madre y el padre de una joven que sobrevivió al incidente. La actriz recurrió a sus redes sociales para hablar sobre los acontecimientos, lo que comenzó como una mañana de adrenalina para ella terminó siendo una tarde crítica debido a que presenció cómo un globo aerostático se incendiaba mientras trataba de descender de los aires. Este hecho, según cuenta, tuvo lugar pocos minutos después de que aterrizara el globo en el que ella viajaba al lado de Paola Villalobos y Samira, sus excompañeras del reality La Casa de los Famosos Tres. Desde muy temprano la cubana comenzó a subir historias a sus redes sociales donde contaba la experiencia que estaba a punto de vivir. Debido a que el corporativo Vive Vuela Teotihuacán, encargado de la logística de algunos de los viajes que se hacen en globo aerostático en la zona arqueológica, la había invitado a viajar en uno de sus aerostatos, por lo que acudió con dos de sus más entrañables amigas. A poco de arribar al globo, la también conductora compartió un video donde se puede ver a Paola persignándose, mientras que Aileen le pregunta a Samira si tiene miedo. Aunque el grupo de amigas lucía nervioso, también demostró la emoción que les causaba la experiencia que estaban a punto de vivir. De hecho, cuando el globo estaba por ascender, Guto, el nombre con el que se dio a conocer al piloto del viaje, estaba explicándoles las instrucciones para garantizar un viaje seguro, cuando se escucha decir a Samira la frase, vamos a morir, sin que se imaginara lo que sucedería instantes posteriores. El viaje del grupo de famosas sucedió sin percances, sin embargo, alrededor de 5 minutos más tarde, cuando ya estaban en tierra, pudieron atestiguar cómo otro globo que formaba parte de otro corporativo turístico, comenzó a incendiarse, situación que les desencajó por completo, pues además de asustarse, no supieron cómo reaccionar para poder ayudar a las personas que viajaban ahí.